de toda la iglesia en la que nos unimos con alegría para recordar la resurrección de Cristo la liturgia de hoy comienza con el lucernario que es con la bendición del sirio pascual y del fuego nuevo esta primera parte de la liturgia la vamos a comenzar al igual que lo hicimos el domingo de Ramos en la parte exterior del templo les invito a que antes de que se pongan de pie terminen de escuchar las indicaciones vamos a tratar de mantener el orden al salir y al entrar manteniendo la distancia entre nosotros sin olvidarnos que estamos en tiempos de pandemia el cupo por cada una de las bancas del templo es de tres personas tres personas únicamente a menos que sean familia pueden permanecer máximo cinco manteniendo la distancia entre cada persona usamos la mascarilla en todo momento no tenemos por qué retirarnos la mascarilla no hay motivo al entrar al templo después de bendecir el fuego repito lo haremos en silencio y vamos a permitir que entre primero el sacerdote con los ministros y enseguida todos los demás fieles no nos vamos a adelantar ni amontonar en la puerta para entrar esperamos que entre el sacerdote y los ministros y detrás de él todos los demás fieles aquellos que llegaron temprano ya tienen ubicado su lugar conservamos el lugar que tenemos hasta ahora no le ganamos el lugar al hermano si alguien llega después y usted lo ve de pie en la parte de atrás hay bastantes sillas para que puedan utilizarlas esto es todo les invito a que vayamos saliendo en orden hacia el atrio del templo del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo queridos hermanos y hermanas que el Señor esté con ustedes y con esta hermosa alegría que por los pastores pastorales y de pandemia ya vamos a hacer una media tarde vamos a ponernos en la mano del Señor y comenzamos con un poquito de colegio con la bendición del fuego que es nuestra hermana que es la tarde santa en que nuestro Señor Jesucristo pasó de la muerte a la vida la iglesia invita a todos sus hijos discernidos por el mundo a que se reúna para velar en oración conmemoremos pues junto a la Pascua del Señor escuchando su palabra y participando sus sacramentos con la esperanza desierta y participar también en su triunfo sobre nuestro vivir la muerte con el paso también a la vida para encontrarnos con Dios oremos para bendecir el fuego Dios nuestro que por medio de tu Hijo comunicaste a los fieles el fuego de tu luz santifica este fuego nuevo y concédenos que al celebrar esta fiesta pascual se encienda se encienda en nosotros el deseo de las cosas celestiales para que podamos llegar con un espíritu renovado a la fiesta de la eterna claridad por Jesucristo nuestro Señor Amén Cristo ayer y hoy principio y fin alfa y omega suyo es el tiempo y la eternidad a él la gloria y el poder por los siglos de los siglos Amén por sus santas llagas gloriosas nos proteja por sus llagas gloriosas nos proteja Jesucristo nuestro Señor Amén Amén de la luz de Cristo resucitado y glorioso participa la que participa la que viene lloriosas amén coca amén amén quice amén 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 La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara Luz de Cristo 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 según nuestra semejanza y que le estén sometidos los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra y todos los animales que se arrastren por el suelo y Dios creó a su imagen y creó imagen de Dios, lo creó varón y mujer y los bendijo diciéndole, sean fecundo, multiplíquense, llenen la tierra y sometanla dominen los peces del mar y las aves del cielo y a todos los vivientes que se muevan sobre la tierra y continuó diciendo, yo les doy todas las plantas que producen semillas sobre la tierra y todos los árboles que dan fruto con semillas, ellos les servirán de alimentos y a todas las fieras de la tierra, a todos los pájaros del cielo y a todos los vivientes que se arrastren por el suelo, les daré como alimento el pasto verde así sucedió, Dios miró todo lo que había hecho y vio que era bueno palabra de Dios al salmo vamos a responder Bendice alma mía al Señor, Señor Dios mío, que grande eres está vestido de esplendor y majestad y te envuelve con tus manos de luz envía tu espíritu Señor y recuerda la paz de la tierra afirmaste la tierra sobre su cimiento, no se moverán jamás el océano cubrirá con un manto, las aguas taparán las montañas envía tu espíritu Señor y de fuego a la paz de la tierra haces brotar fuentes de los valles y corren sus aguas por las quebradas las aves del cielo habitan junto a ella, hacen oír su canto entre las ramas envía tu espíritu Señor y recuerda la paz de la tierra desde lo alto riegas las montañas y la tierra se sacian con el fruto de sus obras hace brotar la hierba para el ganado y las plantas que el hombre cultiva envía tu espíritu Señor y recuerda la paz de la tierra que variados son tus obras Señor, todo lo hiciste con sabiduría la tierra está llena de tus criaturas, bendice al Señor, alma mía envía tu espíritu Señor y recuerda la paz de la tierra oremos Dios nuestro que de modo admirable creaste al hombre y de modo más admirable aún lo redimiste concédenos sabiduría de espíritu para resistir a los atractivos del pecado y poder llegar así a las alegrías eternas por Jesucristo nuestro Señor Amén del libro del Éxodo después el Señor dijo a Moisés ¿por qué me invocas con esos gritos? Dios, ordena a los israelitas que reanuden la marcha y tú con el bastón en alto extiende tu mano sobre el mar y divídelo en dos para que puedan cruzarlo a pie yo voy a endurecer el corazón de los egipcios y ellos entrarán en el mar detrás de los israelitas así me cubriré de gloria a expensas del faraón y de su ejército de sus carros y de sus guerreros los egipcios sabrán que soy el Señor cuando yo me cubra de gloria a expensas del faraón de sus carros y de sus guerreros el ángel de Dios que avanzaba al frente del campamento de Israel retrocedió hasta colocarse detrás de ellos y la columna de nubes se desplazó también adelante y hacia atrás interponiéndose entre el campamento egipcio y el de Israel la nube era tenebrosa para unos mientras que para otros iluminaba la noche de manera que en toda la noche no pudieron acercarse los unos a los otros entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor hizo retroceder el mar con un fuerte viento del este que sopló toda la noche y transformó el mar en tierra seca las aguas se abrieron y los israelitas entraron a pie en el cauce del mar mientras las aguas formaban una muralla a derecha e izquierda los egipcios los persiguieron y a toda la caballería del faraón sus carros y sus guerreros entraron detrás de ellos en medio del mar cuando estaba por despuntar el alba el Señor observó las tropas egipcias desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión entre ellos además frenó las ruedas de sus carros de guerra haciendo que avanzaran con dificultad los egipcios exclamaron huyamos de Israel porque el Señor está a favor de ellos y en contra de Egipto el Señor dijo a Moisés extiende tu mano sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios sus carros y sus guerreros Moisés extendió su mano sobre el mar y al amanecer el mar volvió a su cauce los egipcios ya habían emprendido la huida pero se encontraron con las aguas y el Señor los hundió en el mar las aguas envolvieron totalmente a los carros y a los guerreros de todo el ejército del faraón que habían entrado en medio del mar para perseguir a los israelitas ni uno solo se salvó los israelitas en cambio fueron caminando por el cauce seco del mar mientras las aguas formaban una muralla a derecha e izquierda aquel día el Señor salvó a Israel de las manos de los egipcios Israel vio los cadáveres de los egipcios que yacían a la orilla del mar y fue testigo de la hazaña que el Señor realizó contra Egipto el pueblo temió al Señor y creyó en Él y en Moisés su servidor entonces Moisés y los israelitas entonaron este canto en honor del Señor cantemos al Señor sublime su victoria cantemos al Señor sublime su victoria cantaré al Señor porque ha cubierto de gloria Él hundió en el mar los caballos y los carros el Señor es mi fuerza y mi protección Él me salvó Él es mi Dios y yo lo glorifico Él es el Dios de mi Padre y yo clamo su grandeza cantemos al Señor sublime su victoria cantemos al Señor sublime su victoria el Señor es un guerrero su nombre es Señor Él arrojó el mar los carros del faraón y su ejército lo mejor de sus soldados se hundió en el mar rojo cantemos al Señor sublime su victoria cantemos al Señor sublime su victoria el abismo lo cubrió cayeron como una piedra en el profundo del mar tu mano Señor desplandece por su fuerza tu mano Señor aniquila el enemigo cantemos al Señor sublime su victoria cantemos al Señor sublime su victoria tú llevas a tu pueblo y lo plantas en la montaña de tu herencia en el lugar que preparaste para tu morada en el santuario Señor que fundaron tus manos cantemos al Señor sublime su victoria cantemos al Señor sublime su victoria oremos Señor Dios cuyo antiguo prodigio los percibimos replandeciendo también en nuestro tiempo puesto que aquello mismo que realizó la diestra de tu poder para liberar a un solo pueblo de la esclavitud del faraón lo sigue realizando también ahora por medio de este bautismo para salvar a todas las naciones concede que todos los hombres y mujeres del mundo lleguen a contarse entre los hijos de Abraham y participen de la dignidad del pueblo elegido por Jesucristo nuestro Señor Amén lectura del libro del profeta Isaías tu esposo es aquel que te hizo su nombre es el Señor de los ejércitos tu Redentor es el Santo de Israel él se llama Dios de toda la tierra si como a una esposa abandonada y afligida te ha llamado el Señor acaso se puede despreciar a la esposa de la juventud dice el Señor por un breve instante te dejé abandonada pero con gran ternura te uniré conmigo en un arrebato de indignación te oculté mi rostro por un instante pero me compadecí de ti con amor eterno dice tu Redentor el Señor me sucederá como en los días de Noé cuando juré que las aguas de Noé no inundarían de nuevo la tierra así he jurado no irritarme más contra ti ni amenazarte nunca más aunque se aparten las montañas y vacilen las colinas mi amor no se apartará de ti mi alianza de paz no vacilará dice el Señor que se compadeció de ti oprimida atormentada sin consuelo mira por piedras te pondré turquesas y por cimientos zafiros haré tu almanes de rubíes tus puertas de cristal y todo tu contorno de piedras preciosas todos tus hijos serán discípulos del Señor y serán grande la paz de tus hijos estarás afianzada en la justicia lejos de la opresión porque nada temerás lejos del temor porque no te alcanzará palabra de Dios palabra de Dios yo te glorifico Señor porque tú me libras te insalzaré Señor porque me has librado te insalzaré Señor porque me has librado yo te glorifico Señor porque tú me libraste y no quisiste que mis enemigos se rían de mí tú Señor me levantaste del abismo y me hiciste revivir cuando estaba entre los que bajaban al sepulcro te insalzaré Señor porque me has librado te insalzaré Señor porque me has librado canten al Señor sus fieles den gracias a su santo nombre porque su enojo dura un instante y su bondad toda la vida por si la noche se derraman lágrimas por la mañana renace la alegría te insalzaré Señor porque me has librado te insalzaré Señor porque me has librado escucha Señor ten piedad de mí ven a ayudarme Señor tú convertiste mi lamento en júbilo Señor Dios mío te daré gracias eternamente te insalzaré Señor porque me has librado te insalzaré Señor porque me has librado oremos Dios todo poderoso y eterno multiplica en honor a tu nombre cuanto prometiste a nuestro Padre en la fe y acrecienta la descendencia por tu prometida mediante la santa adopción filial para que aquellos que los antiguos patriarca no dudaron que habrá de acontecer tu iglesia advierta que ya está en gran parte cumplido por Jesucristo nuestro Señor Amén En este momento con grande júbilo entonemos con alegría el himno de gloria Gloria a nuestro Dios en el alto de los cielos y en la tierra pasados por el amar Señor te alabas Señor te bendecimos todos te adoramos gracias por tu inmensa gloria gloria a nuestro Dios en el alto de los cielos que en la tierra en la tierra pasa los padres amados solo en el santo solo en el altísimo con el Espíritu santo en la gloria de Dios Padre gloria 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 a nuestro Dios en el alto de los cielos y en la tierra pasados por el amado oremos Dios nuestro que haces replantecer esta tarde santa con la gloria de la resurrección del Señor aviva en tu iglesia el espíritu de adopción filial para que renovado en cuerpo y alma nos entreguemos fielmente a tu servicio por Jesucristo nuestro Señor pasamos a la liturgia de la palabra tomamos asiento lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos hermanos no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús nos hemos sumergido en la muerte por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte para que así como Cristo resucitó por la gloria del Padre también nosotros llevemos una vida nueva porque si nos hemos identificado con Cristo por una muerte semejante a la suya también nos identificaremos con él en la resurrección comprendámoslo nuestro nombre nuestro hombre viejo ha sido crucificado con él para que fuera destruido en ese cuerpo de pecado y así dejáramos de ser esclavos del pecado porque el que está muerto no debe nada al pecado pero si hemos muerto con Cristo creemos que también viviremos con él sabemos que Cristo después de resucitar no muere más porque la muerte ya no tiene poder sobre él al morir él murió al pecado una vez por todas y ahora que vive vive para Dios así también ustedes considérense muertos al pecado y vivo para Dios en Cristo Jesús palabra de Dios da gracias al Señor porque es bueno porque es eterna su misericordia da gracias al Señor porque es bueno porque es eterna su misericordia aleluya aleluya la piedra la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular es el Señor que lo ha hecho así lo que la hago pa' gente da gracias al Señor porque es muerto porque es eterna su misericordia aleluya 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 Que el Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor Jesús Transcurrió el sábado María Magdalena, María la Madre de Santiago y Salomé Compraron perfume para ir a embalsamar a Jesús muy de madrugada El primer día de la semana a la salida del sol Se dirigieron al sepulcro Por el camino decían unas a otras ¿Quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Al llegar vieron que la piedra ya estaba quitada A pesar de ser muy grande y pesada Entraron en el sepulcro y vieron a un joven vestido con una túnica blanca Sentado al lado derecho Pero Él les dijo No se asusten Buscan a Jesús en Nazaret El que fue resucitado No está aquí, ha resucitado Miren el sitio donde lo habían puesto Ahora vayan a decirles a sus discípulos y a Pedro Él irá delante de ustedes a Galilea Allá lo verán como Él lo había dicho Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muy bien, tomamos asiento En el día de hoy Nos sentimos como cristianos regocijados Nos sentimos contentos Nos sentimos felices Porque no es a un héroe que estábamos allí Haciéndole reverencia A un héroe triunfante Que logró vencer a unos verdugos Más bien era al Hijo de Dios El que había dado la vida por nosotros Que estábamos adorándole Porque en un contexto real y verdadero Dio la vida por nosotros Y que cada año nosotros recordamos Ese sentido de dar la vida por estos cristianos Que están aquí Y hoy nosotros queremos En este contexto de la Santa Eucaristía Agradecerle al Señor Porque al dar la vida por nosotros Trajo al mundo una luz Una luz que es diferente Fíjense que si hubiese sido de noche La entrada con el Sirio Hubiese sido oscura Solamente se hubiese visto la luz del Sirio Y de las velas de ustedes Y todo iba a estar apagado Y todo iba a estar en oscuridad Inclusive el mismo altar No iba a tener las velas encendidas Todo en un contexto de oscuridad De tiniebla Porque era la luz principal Porque era la luz principal Que se le había arrancado al mundo Era la luz de las luces Que se había quitado al mundo Y por eso todo estaba Como vestido de gris Por eso el Antiguo Testamento Trajo consigo varios profetas Y esos profetas Anunciaban de una manera u otra La venida de un Salvador De uno que iba a dar la vida Por cada uno de nosotros El pueblo de Israel O si se quiere Todo el pueblo del Antiguo Testamento No tenía a Jesucristo Tenía a Dios Verdad Al Padre No tenía al Hijo Pero de que vivía De la esperanza De que mañana Iba a venir un Salvador Iba a venir un Mesías Por eso los profetas Hacen de velas Que alumbran un poco Pero cuando llega Jesús Que es la luz mayor Ya esas velas No hacen falta Ya esas velas Se apagan directamente Porque ya llegó Jesús Al morir Jesús Verdad El mundo se viste de gris No de una tristeza Si se quiere Apagada en un contexto negativo Sino en un contexto de luto Se sentía de luto el mundo La cortina del templo se rasgó El cielo tronó A modo de una hierofanía Se apagó en realidad Esa luz que brillaba Pero al resucitar Jesús Todo vuelve triunfante Todo vuelve glorioso Ya no hay tristeza Ya hay una alegría sin fin Es lo que muchos teólogos O si se quiere Muchos estudiantes De la cristología Hablan de el aión Ese tiempo de salvación En el Jesús Estamos en el tiempo de Jesús Que luego más adelante Es lo que nosotros Hablamos en un contexto De la salvación Pero ya Jesús Cuando muere Ya y resucita Ya no es el crono Del tiempo del reloj Ya se da lo que es El kairos Que es el tiempo propicio De salvación Y ahora con esta Resurrección de Jesucristo Todo lo cristiano Podemos decir Que estamos viviendo El aión Ese tiempo indeterminado De Dios Ese tiempo aporal El tiempo que no pasa El tiempo que siempre Va a ser definitivo ¿Por qué? Porque Dios no es un momento Dios no es un tiempo Dios no es un rato Dios es para toda la eternidad Y ese Dios Que es para toda la eternidad Que es el principio Y el fin Como dicen Verdad Es el alfa Y la omega Ese Dios Que mandó a su Hijo Al mundo A dar la vida Por nosotros Que se hace uno Y trino Hoy nos ha regalado La salvación Por medio de su Hijo Y es lo que Estamos celebrando Aquí todos reunidos Si ayer decíamos O antes de ayer decíamos O en un contexto general Si todo el tiempo Hemos dicho Que la misa Es el sacramento De los sacramentos Hoy Si hubiese sido En el tiempo concreto Que se hubiese celebrado Esta vigilia Hoy hubiésemos dicho También Que hoy es la noche De la noche Hoy es la noche De toda la noche En que Cristo En realidad Ha resucitado En que ese salvador En el que ese Mesía Que dio la vida Por nosotros Hoy Vuelve otra vez En un contexto De paz En un contexto De regocijo A compartir Con nosotros Su experiencia De salvación Y a transmitirnos A nosotros Por eso La alegría Es tan grande De los apóstoles A pesar del miedo Pero cuando se encuentran Con él Que hacen el ágape Que hacen La comida Cuando se encuentran Con él Todos ya quieren seguirle Jesús le dice No, no Yo me voy a prepararle Su morada Yo voy ahora A atenderlo De tal manera Que con la noche De hoy Con el día de hoy Ya se abre el momento De las aleluyetas De las aleluyas De la alegría Del sentido cristiano No podemos expresar alegría Es Cristo que ha resucitado Es Cristo que nos ha dicho Yo estoy con ustedes Y este proceso Que pasé Lo tenía que pasar ¿Para qué? Para que la iglesia Tuviera vida Es más Inclusive Si Jesucristo No hubiese dado Su vida por nosotros Si Jesucristo No hubiese hecho Ese gesto de amor Y de misericordia De morir por nosotros No tuviéramos En esta escena La iglesia No hubiese nacido Nace del costado De Cristo Es una iglesia Que nace del costado De Cristo Es naciente En cuanto a que No solamente Se hace en un espacio físico Sino también Que se nos la transmite En nuestro corazón En nuestra vida En nuestro entorno De tal manera Que hoy Cristo ha resucitado Y nos ha llenado A nosotros De regocijo La alegría De la iglesia Es la pascua Es la pascua Un Cristo Que vuelve otra vez A nacer Y que nosotros Volvemos A resucitar Con Él Si en la cruz Él carga Con nuestro pecado Recoge nuestro pecado Y se va al leño Cargando Pagando por nosotros Lo que hemos hecho Pagando nuestra deuda Hoy Jesús se aparece Y nos dice Miren Ya su deuda Está paga Ya le hemos redimido De sus pecados Y cada instante Jesús sabía muy bien Nuestra debilidad humana Jesús sabía muy bien Nuestro método de actuar Y que hace Jesús Entonces Que deja el sacramento De la reconciliación Para que cada vez Que fallemos Para que cada vez Que nos sintamos En falta Con el Señor Entonces Acudamos Al sacramento De la reconciliación A ese sacramento Que borra nuestro pecado Que nos redime De nuestra falta Y debilidades Para que sigamos Siempre compartiendo El momento de Dios El momento de Cristo La resurrección El Cristo triunfante El Cristo de la gloria Que ha dado La vida por nosotros Pero que hoy Se encuentra resucitado Para reavivar Nuestra iglesia Para reavivar Nuestra fe Para hacernos sentir Que somos iglesia Viva Que no podemos Ser una iglesia En cuanto a sus paredes Lo tenemos nosotros Que somos Lo que le damos vida A este templo Le damos vida A la iglesia Por consiguiente La iglesia Hoy se carga De mucho compromiso Mucho compromiso El tema del aborto El tema De querer promover También Aunque eso está pagado Pero en cualquier momento Vuelve y sale otra vez El matrimonio De homosexuales El tema De querer aprobar Tantas leyes Que Jesús mismo Sabía Que esas leyes No tenían Razón de ser Y por eso Se enfrenta A autoridades Para transgredir Todas esas leyes Que eran abusivas Que eran perversas Y Jesús por eso No la viola La trasciende Dice no Esto no es Esto no es Propio de un cristiano Todo eso La iglesia Hoy tiene este compromiso Hoy nace Una nueva etapa Con Cristo En cada uno de nosotros Hoy nace Una nueva vida Con Cristo Y hoy Se renueva La iglesia Con fuerza Para combatir Todas las leyes Todas las normas Que no van a favor De la vida Pero no solamente eso Toda la norma Todas las leyes Que le hacen daño Y son injustas Contra la humanidad Y esa es nuestra tarea En la vida de hoy Un Cristo Que se enfrentó A la cruz Porque no tuvo miedo Pues nosotros Tampoco tengamos miedo Porque somos seguidores De Cristo Y tenemos que enfrentar eso Con altura Con el corazón Con el deseo De decirle un sí Puro y definitivo Al Señor No podemos ser cristianos A media tinta Un sí Pero escondido O un sí Pero que dirá el otro Cuando yo opine De esta manera No importa lo que diga el otro Lo importante es que Lo que hacemos Lo hacemos para el Señor Y vivimos para Él Entonces no podemos Tener una careta Que no la ponemos Para venir a la iglesia Y no la quitamos Cuando andamos por ahí Tenemos que ser el mismo Siempre Un corazón Que sigue al Señor Un corazón Que sigue Ha resucitado Y esa resurrección Tenemos que llevársela A los demás Otra manera también Que tenemos Como iglesia Que enfrentar Es lo momento Que estamos viviendo Son momentos difíciles Con esta pandemia Nos preguntamos ¿Y cuándo es que va a pasar? ¿Y cuándo es que nos vamos a ver Otra vez sin macarilla? ¿Y cuándo podemos Darnos ese abrazo de paz? ¿Y cuándo podemos Abrazar al hermano Y al hermano? Son preguntas Que nos vienen a la cabeza Que no la podemos responder Porque no sabemos Porque son inciertas Pero si tenemos Una tarea De cuidar al hermano De cuidar a la hermana Ahora mismo La salud Física, espiritual La salud mental La salud Es importante Que no la cuidemos Uno al otro ¿Por qué? Porque son momentos difíciles Que viven muchas personas Momento a veces Hasta de miedo Por un contagio Momento a veces Hasta de miedo De relacionarnos Con los demás Y obvio Que hay que tener La distancia Y obvio Que hay que tener El cuidado Pero recordemos También a Jesús Que Jesús Enfrentó momentos difíciles Enfermedades En su momento La lepra Y otras más Que habían Que eran muy contagiosas Y Jesús Y Jesús Desde su espíritu De hijo de Dios Se le acerca También Entonces La manera De nosotros Acercar No le han necesitado Al hermano A la hermana De pronto No será en lo físico Pero si en la oración Y si en la ayuda De lo que la persona Necesite Hay que estar atento A eso ¿Por qué? Porque somos Una comunidad Resucitada Porque somos Una comunidad Viviente De un Cristo Que hoy Nace para darnos Fuerte Y fuerza Y decir Esta es su misión Tenemos hoy Como cristianos Como cristianas Que ver Cuál es la misión Que Cristo Con esta resurrección Nos deja A cada uno De nosotros Hay misión Hay mucho que hacer Hay mucho que trabajar En la iglesia Pero tenemos que Descubrir eso Y enfrentarlo ya No importa A quien sea Ni como sea Lo importante Es que lo hagamos En el amor de Dios En el amor De su Hijo Resucitado Y en el sentido Místico Y de unidad Que tiene nuestra iglesia Santa Católica Y apostólica Que así sea En este momento Vamos a dar inicio A la tercera parte De la liturgia De este día Que es la liturgia Bautismal Con la bendición Del agua Y después Con la aspersión Se nos recordará El momento De nuestro bautismo Y de que estamos Llamados siempre A renacer con Cristo A una vida nueva Queridos hermanos Y hermanas Pidamos queridos A Dios Nuestro Padre Que se digne Bendecir Esta agua Con la cual Seremos Rociado En memoria De nuestro bautismo Renovar Nuestro bautismo Verdad Y que nos renueve Internamente Para que así Podamos permanecer Fiel al Espíritu Que hemos recibido Señor Dios Nuestro Mira con bondad A este pueblo Tuyo Que vela en oración En esta tarde santa Recordando la obra Admirable De nuestra creación Y la obra Más admirable Todavía De nuestra redención Dígnate Bendecir Esta agua Que tú Creaste Para dar Fertilidad A la tierra Frescura Y limpieza A nuestro cuerpo Tú Además Convertiste El agua En un instrumento De misericordia Por ella Liberaste A tu pueblo De la esclavitud Y en el desierto Saciaste su sed Que la imagen Del agua viva Los profetas Anunciaron La nueva alianza Que deseaban Establecer Con los hombres Y mujeres Por ella Finalmente Santificada Por Cristo En el Jordán Renovaste Mediante El bautismo Que nos da La vida nueva Nuestra naturaleza Corrompida Por el pecado Que esta agua Nos recuerde Ahora Nuestro bautismo Y nos haga Participar En la alegría De nuestros hermanos Que ha sido Bautizado En esta Pascua Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Vamos Hermanos Por medio Del bautismo Que hemos sido Ya Hecho partícipe Del misterio Pascual De Cristo Es decir Por medio De este momento Vamos ahora A invocar Prácticamente Una renuncia Y una promesa Como tal A cada invocación Van a decir Si renuncio Renuncian Ustedes A Satanás Si renuncio Renuncian A todas Sus obras Si renuncio Renuncian A sus seducciones Si renuncio Ahora A cada invocación Van a decir Si creo Si creo Creen usted En Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Si creo Creen en Jesucristo Su único hijo Nuestro Señor Que nació De Santa María La Virgen Padeció y murió Por nosotros Resucitó Y está sentado A la derecha Del Padre Si creo Creen en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De los muertos Y en la vida eterna Si creo Que Dios Todopoderoso Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos libró Del pecado Y nos ha hecho Renacer por el agua Y el Espíritu Nos conserve Con su gracia Unido a Jesucristo Nuestro Señor Hasta la vida eterna Amén Amén El agua del Señor Saludó mi enfermedad El agua del Señor Jesús El agua del Señor Saludó mi enfermedad El agua del Señor Jesús El que quiera y tenga sed, que venga y beba gratis El que quiera y tenga sed, bebe el agua de la vida El agua del Señor sanó mi enfermedad, el agua del Señor Jesús El agua del Señor sanó mi enfermedad, el agua del Señor Jesús El que beba de esta agua jamás tendrá sed El que beba de esta agua jamás tendrá sed El agua del Señor sanó mi enfermedad, el agua del Señor Jesús El agua del Señor sanó mi enfermedad, el agua del Señor Jesús Sobre ti derramaré el agua que es mi vida Y tu corazón de piedra en amor transformaré El agua del Señor sanó mi enfermedad, el agua del Señor Jesús El agua del Señor sanó mi enfermedad, el agua del Señor Jesús El agua del Señor Jesús El que crea y tenga sed, que venga y beba gratis El que quiera y tenga sed, bebe el agua de la vida El agua del Señor sanó mi enfermedad, el agua del Señor Jesús El agua del Señor sanó mi enfermedad, el agua del Señor Jesús Vamos ahora al ofertorio, podemos tomar asiento Hoy el Señor, hoy el Señor resucitó Y de la muerte nos libró, alegría y paz hermanos Que el Señor resucitó, sobre la cruz, Cristo venció Que el sufrimiento iluminó, alegría y paz hermanos Que el Señor resucitó, alegría y paz hermanos El Señor resucitó, alegría y paz hermanos Ya nos llegó, la nueva vida nos llenó Levantemos hoy el canto y cantemos al Señor El Señor resucitó y de la muerte nos libró, alegría y paz hermano, el Señor resucitó. Que espero, porque espero, Dios le libró, Dios le libró, el sufrimiento terminó, alegría y paz hermano, el Señor resucitó. Queridos hermanos y hermanas vamos a orar para que este sacrificio que es mío y que también es de ustedes, les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba en tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe Señor la ofrenda que hoy te presentamos a tu pueblo, junto con los dones que te presentamos, para que los misterios de la Pascua que hemos comenzado a celebrar, nos obtengan en tu ayuda el remedio para conseguir la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor, pero más que nunca en esta tarde en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, llenos están del cielo y la tierra de su gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, llenos están del cielo y la tierra de su gloria. santo, 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 en verdad, Padre, con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas sin cesar en tu honor para que ofrezca un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche que iba a ser entregado tomó pan dándote gracias de bendijo lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío creo en ti y te adoro bendito y alabado sea por siempre Señor del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío creo en ti y te adoro bendito y alabado sea por siempre Señor este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y lleno de tu espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia pelegrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro alzobispo Francisco Osoria al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que ha congregado en tu presencia reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difunto a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santo y digno sea tu nombre venga a nosotros tu reino haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos deje caer en la tentación y líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudado por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestro pecado sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu feliz pascua de resurrección para todos gracias igual Padre feliz pascua de Dios feliz pascua de Dios ten piedad que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz he aquí el hijo de la Virgen María el que ha resucitado dichosos los invitados al banquete del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya estará para sanar para la distribución de la Sagrada Eucaristía habrá tres ministros distribuyendo la comunión uno en el pasillo central y dos más en los pasillos laterales vamos a tratar de distribuirnos de manera que evitemos estar muy juntos en la fila tratando de mantener siempre la distancia no nos retiramos la mascarilla más que para comulgar y consumir al Señor tampoco nos llevamos el cuerpo del Señor por todo el pasillo y comulgar hasta que llego a mi lugar recibo al Señor comulgo y me coloco la mascarilla nuevamente Aleluya Cristo resucitó la madrugada del domingo Aleluya Cristo resucitó la madrugada del domingo fueron mujeres al sepulcro la piedra un ángel removió les dijo ha resucitado y al salir se salió el peón la madrugada del domingo Aleluya Aleluya resucitó la madrugada del domingo Aleluya Aleluya Cristo Cristo resucitó la madrugada del domingo a los discípulos de tarde Cristo también se presentó les enseñó las cinco llagas dando la paz los saludos Aleluya Aleluya Cristo resucitó la madrugada del domingo Aleluya Cristo resucitó la madrugada del domingo Aleluya 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 Cristo Cristo resucitó la madrugada del domingo la mandalena fue llorando y Cristo se le apareció le pidió ir a sus hermanos con un encargo que le dio Aleluya Aleluya Cristo resucitó la madrugada del domingo Aleluya Cristo resucitó la madrugada del domingo a los discípulos de tarde Cristo también se presentó les enseñó las cinco llagas dando la paz los saludos Aleluya Aleluya Cristo resucitó la madrugada del domingo Aleluya Cristo resucitó la madrugada del domingo Tomás no estaba en ese encuentro y pidió ver para creer Cristo llegó y le dijo mira mira falta mis llagas y pente Aleluya Aleluya Cristo resucitó la madrugada del domingo Aleluya Cristo resucitó la madrugada del domingo queremos queremos recordarles que el día de mañana domingo la celebración eucarística será también en la capilla a las ocho y media de la mañana en la capilla Cristo del perdón y aquí en la parroquia tenemos la celebración de la eucaristía a las once de la mañana recordarles también que durante la semana todos los días a excepción de lunes se celebra aquí la eucaristía a las siete de la mañana así que si alguien tiene la intención de venir a recibir la bendición del Señor antes de ir a su trabajo o sus ocupaciones todos los días menos el lunes a las siete de la mañana pueden venir aquí a la eucaristía por otro lado los religiosos pasionistas deseamos agradecerles sinceramente a cada uno de los que han trabajado con esfuerzo con dedicación para que esta semana santa haya sido todo un éxito y se haya vivido tan bonita como la hemos vivido a todos los que han acudido verdad aquí a limpiar el templo los que han colaborado con el monumento con la adoración con los adornos para esta Pascua de corazón muchas muchas gracias y deseamos que así con esa misma intensidad con esa misma energía sigan colaborando con nosotros para que la parroquia pueda ir siempre caminando para adelante estos tres días este trigo santo la pastoral juvenil verdad de aquí de la parroquia de Nuestra Señora de la Paz vivió también con intensidad su Pascua Juvenil 2021 bajo el lema en modo conversión gracias a Dios tuvimos una buena participación unidos con la parroquia San Matías también de los misioneros pasionistas y también deseamos agradecerles a cada uno de los que colaboraron para que esta Pascua Juvenil 2021 pudiera realizarse y sobre todo recordarles que su mayor colaboración es su oración por cada uno de estos jóvenes y que a la vez ellos puedan ir contagiando a más jóvenes que se vuelvan seguidores de Jesús crucificado y resucitado felices Pascuas para todos muy bien gracias Miguel Zamora por darnos las informaciones agradecerle a todos ustedes por la participación y de verdad que hemos tenido una jornada muy bonita con la participación inclusive de la limpieza del templo y colaboraciones que se necesitan y siempre se seguirán necesitando muchas gracias a toda esa persona y a todos ustedes por acompañarnos siempre en las celebraciones y muchas oraciones y unidad de oración yo también quiero aprovechar ya que estamos aquí para presentar a Luis Miguel Luis Miguel era un hasta un tiempito atrás era seminarista nuestro ya terminó sus estudios ya terminó sus estudios filosófico y teológico lo que se quiere decir su carrera eclesiástica pronto será ordenado diácono y luego sacerdote ahora él se está desempeñando aquí en la comunidad como el formador de los filósofos ahí está Miguel que es de México Milton que también es de México y bueno y los demás no están porque están en la parroquia San Matías también colaborando al Padre Santiago así que muchas oraciones por las vocaciones yo creo que también los jóvenes Miguel Milton han trabajado de manera muy constante en la parroquia y mucho también de los logros se les deben a ellos así que muchas gracias de verdad a los jóvenes que se están formando y a Luis Miguel pues también muchas gracias por acompañarnos aquí con nosotros yo creo que también los ministros y los monaguillos que están aquí en el altar pues han tenido una labor intensa de trabajo que también he de agradecerle y a los lectores al coro o a los dos coros hay dos coros verdad entonces el coro que cantó el jueves y el coro que está cantando hoy nos han deleitado con sus voces angelicales pues también de verdad que muchas gracias hay otras comunidades que de una manera u otra vienen apoyando al templo que yo le llamo manos invisibles porque hacen la cosa y no quieren que nadie lo sepa verdad como gente que vienen y colaboran gente que preparan el monumento gente que colaboraron para arreglar esto que estaba un poquito mal no hemos terminado porque la lluvia no nos ha dejado pero los materiales están ahí para poder un poquito pintar y terminar esto e iluminar el altar yo creo que ojalá y esta semana el sol ayude a los trabajadores a que puedan continuar así que gracias a todos y todas yo creo que no es un dar gracia a unos y a otros sino a todos y a todas los que están aquí porque somos los que de una manera u otra le hemos dado vida al templo muchas gracias de verdad y de nuevo le digo feliz pasco de resurrección y démosle un fuerte aplauso al resucitado aplausos 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 oremos te infundimos señor el espíritu de caridad para que saciados con los sacramentos pascuales vivamos siempre unido en tu amor por Jesucristo nuestro señor amén muy bien a cada invocación van a decir van a intercalar la palabra amén que Dios todopoderoso los bendiga en este día solemne de Pascua y compadecido de ustedes les guarde de todo pecado que les conceda el premio de la inmortalidad aquel que los redimió por la vida eterna con la resurrección de su unigénito amén que ustedes que una vez terminados los días de la pasión celebran con gozo la fiesta de la pascua del señor puedan participar con su gracia de júbilo en la pascua eterna amén y la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe para siempre amén nuestra santa misa ha concluido con gozo y alegría podemos ir en paz aleluya aleluya gracias a Dios aleluya aleluya el señor resucitó aleluya no hay tristeza ni temor aleluya palabras sobre el mal aleluya es la calma y es la paz aleluya el señor resucitó aleluya nuestra vida iluminó aleluya por el padre que amo aleluya por el hijo triunfador aleluya el pecado y el dolor y el dolor aleluya y la muerte el venció aleluya a una gran resurrección aleluya nos invita nos invita el señor aleluya nuestra vida nuestro amor aleluya que hará un mundo mejor aleluya aleluya El Señor resucitó, aleluya, no hay tristeza ni temor, aleluya, sobre el mar del corazón, aleluya, nuestra vida iluminó, aleluya. Gracias por ver el video.